Nuevo día, nuevo reto, 9 de la mañana voy a boxear con Karim, que es mi entrenador Y es la primera vez que le voy a ver boxear, porque siempre está como entrenador Pero nunca le he visto en el ring Y en cuanto a mí, estamos en un 50% En cuanto al boxeo también muy muy bien Técnicamente me siento mucho mejor, eso sí, voy muy mal de fondo Pero esa es la tarea que ahora tengo pendiente Así que nada, acabo de levantar, pero no se falla Y en teoría el sábado es el día relajado, ¿sabes? El día chill, el día chill es el domingo No tenía plata, no tío No me ha quedado Ya, ya, pero no había nada En ayunas En ayunas mejor Es que me he imaginado en ayunas, haciendo sparring y digo, me cago en mi puta vida Si vas a morir igual Mejor morir con hambre Que no vomito como el otro día El otro día tuve un... ¿Se lo has faltado o no? Cuéntaselo El otro día tuve un error de novato, ¿no? Comí dos horas antes bastante fuerte del día de sparring Y me dio... No empecé a vomitar porque paré, pero con un montón de náuseas A la mínima que respiraba tenía arcadas Y porque básicamente no comáis mucho a escasas horas de una sesión de sparring De hecho, estuve preguntando y hay gente que come muy, muy poco O mucho antes, si boxeas a las 5, pues comía a la 1 Así que error de novato que cometí Tuve que parar el entreno a la media hora Porque a la mínima que respiraba o que hacía algo, pues me daban arcadas Tenía como un... no sé cómo decirlo Básicamente la barriga muy mal, muy sensible Y tuve que parar Estuve una hora o casi, casi respirando, bebiendo agua y poco más O sea que, apuntadlo, error de novato ¡Todo atrás! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ganzo! ¡No se ve! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Annie nel conmulsito! ¡Ah, no, ya! ¡Voy, voy! ¡Vamos, salir, salir! ¡Ise, sí! Un día más en la oficina Diablo, el diablo A mi no se me ve, pero pone King El del rey de la pizza, got El local me lo ha hecho un chaval que hace pocales Justo a medida, muy got Quiero chequear por Instagram, creo que se llama Global Impact También estoy con un poro, pero es un crack Por si lo necesitáis para el boxeo O cualquier deporte de contacto, lo tenéis Que intenta, pero de hecho está bien Te lo has visto tú, cuando, espérame Pum, espérame Pum, ¿sabes? Porque lo que te digo, es que agáchate también Agáchate Pátale 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 Y ahí ya, miras tú Si lo más se me puede bloquear, porque la gente hace esto Bloquea Pum, pum, ¿vale? Estiva Pátale Ya, miras tú Ya Ah, vale Ema, va a ti Vamos Ah 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 Eso, ve Eso, ve Oja Eso, ve Eso, ve Eso, ve Si bien Si bien Eso Eso ¿Qué es lo que está pasando, bebé? Sigue allá Sigue allá Oh, sigue, sigue 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 Otra mano Otra mano Otra mano Otra mano Sigue, sigue Vamos, vamos Eso, ve Eso Claro, mando Fíjate Fíjate la respiración que flipas, tío Mi mente presiona Joder Me está metiendo mucha presión Supongo que lo has puesto obviamente para cancharme Y me tira manos muy rápidas Entonces tengo que reaccionar, colapso, una mierda Como os he comentado al principio, lo que me falta más sobre todo, aparte de la técnica y tal, que es donde me siento más cómodo ya en sombra y en saco, lo que me está costando más es el fondo Vamos, rápido, vamos, se despega Vamos Oh, no te vas a hacer Es, arriba, sigue, sigue Vamos, vamos Y tens, comanda Buena Es, arriba Es, arriba, es, arriba Es, arriba Es, arriba Duas, arriba Es, arriba Es, arriba El boxeo cambia mucho. Muchísimo cuando estás cansado. No piensas. Karim me mete mucha, mucha, mucha presión. Me falta fondo, la verdad. Pero me mete mucha presión también. Me clava todos los golpes, que puedo obviamente y que cuando me ve bien, pero joder como canso a ti. Últimamente estoy haciendo sparrings, pero como poco controlados en el sentido de primero atacar uno, luego el otro, pero con Karim me ha metido full presión. No me deja descansar, solo al final que ya veía que me iba a morir. Pero bueno, así se mejora y esto me da señales de que tengo que meterle mucho a la cinta, mucho, 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 mucho. Me voy a dar la vida. Hablando así parezco el último superviviente, gente. Es que no puedo más. Ya descansaremos un rato. Vamos a ver qué tal el sparring de la gente que sube ahora para aprender. Siempre lo suelo hacer, siempre que no estoy yo. Me intento mirar para aprender y tal. Es ir poco a poco mecanizando, es como ir en bici. Sí, pero cuando me metes mucha presión se me olvida todo. Y cuando te pase, ¿qué haces? Ya, ya, ya. Esto hay que vivirlo para saber cómo hacerlo. Es el primer sparring que hago, que me meten todo el rato presión, todo el rato, todo el rato. Pero si te das cuenta, es la presión, pero... Ya, pero floja, ya, floja. Pero esa sensación es lo importante. Ya. Vamos. ¿Saco? Sí. Me voy a cansar un minutillo, gente. Me mola mucho ver sparring, la verdad. Me aprende un montón. Como vamos a darle flojito, ¿no? A ver, lo que hago, cuando estoy muy cansado, intento como, en vez de estar todo tratando golpes, mejoro o intento mentalizarme de cómo dar los golpes cada vez mejor y mejor, rollo. Lo que más me cuesta a mí, por ejemplo, es el gancho. Pues intento abrirlo cuanto más mejor y cuanto más recto mejor. No cansa tanto, pero al menos mejor la técnica. Es como optimizar un poco el tiempo. Por ejemplo, hago así. Quatole. A ver,這樣子. Vejo ahí. Vejo ahí. Vejo ahí Pue está. ¡Buenas clavadas! ¡Eso me gusta más! ¡Qué maldito, tío! Un minutillo Un minuto Gente, si no me muevo, ¿por qué no puedo? Acabo de beber agua y no quiero ponerme ahora, justo Importante la respiración, es algo que me tengo que centrar muchísimo Ya de por ciento respiro mal, en general, hago apneas Que supongo que, sabéis lo que es, que como que tienes ritmos de respiración raros Así que toca mejorar la respiración y correr, y correr, y correr Y yo luego ya todo viendo en solo Pero este es el proceso de que se habla de que es duro de cojones Yo, gente, hasta, si ahora mismo lo voy a decir es porque no puedo más No por ninguna excusa ni nada Estoy siempre al borde Y así es como se mejora, supongo Ah, que voy a volver a subir Tan loco tú ves Madre mía loco Me quieres matar Ahora entiendo cuando Sandor decía Sandor me dijo Sandor me dijo Jardín trabaja muy muy bien en el físico, no me jodas Al borde de la muerte de cada entreno Me quieres matar tú también, ¿no? Yo no, Jai Jai es que no Yo sé que dicen los mises En las líneas y no te mataría A los que no lo dicen sí que los mataría Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hey bueno, vamos, muy bien ¡Más rápido! ¡Eso es ahí, ¿sí? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Aaah, sí! ¡Una dera hará! ¡Que de bien patase! ¡Echa! ¡Vamos! ¡Te juegas! Me voy a matar Me cago en mi put**a ¿Sabes lo que vamos a hacer? Una cosa, después te lo pego ¿Dónde puedes hacer? Vamos a hacer la esquina, de la que yo te he hecho pelear ¿Eh? Ahí ya la hice con Miguelito Exacto, pero en mi cruz izquierda Una ¿Has visto? Mueve Mira, la gente va a tu cabeza, siempre, ¿no? A partir de ahí, ¿qué puedes hacer tú? Pégame aquí Pégame Pégame ¿Ves? Quita la cabeza del sitio ¿Sabes que tienes que hacer esto? Arrachas, te quitas Y si me pegas Y voy aquí, ¿la otra dónde va? Ahí La otra ¿Y la otra? Y la otra, ahí vas tú Vamos Si yo te pego Y tú mueve la cabeza para allí No, mueve la para allí Y la otra para allí Y tú, eso Y la otra Agárate Para lo que venga Ya Ahora aquí no hay sitio ¿Qué hay que hacer? Para otro lado Ponte Eso, eso No sé No, 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 yo no subo, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas colgados, eh? Ha llegado al voz final Me he echado colonia de la buena porque tengo entre semana y tengo la delfín de semana y me he echado colonia delfín de semana, por si había bracito A ver si me supo parecer un monigote Pa, pa, pa Hay que morir aquí para que después allí sea un paseo Toma, 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 sigue, 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 va, seguido ¿Qué hay que hacer? 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 Otro día al final ¿Qué han piquéado? ¿Han piquéado off-time y no puedo salir? No ¿Has baneado? Básicamente no ¿Has visto ban? ¿Has visto ban? No ¿Has visto ban? No ha habido ban No llego al final, no llego al Nation Pero digo ¡No! 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 Vale, pues entreno acabado Como podéis ver Aún me falta mucho proceso Quedan dos meses y dos semanas Dar la tope al físico, seguir haciendo sparring Y mejorar muchísimo la técnica Pero ahora lo que quiero es centrarme más en tema de respiración y fondo En cuanto al peso Voy bastante bien Estoy ya en 70 y... Exactamente creo que estoy en 74,7 Empecé en 70 y medio Así que he subido de unos 4 kilos Dependiendo de cuando me pese 4, 4 y medio, 5 Estoy oscilando eso ahora mismo Y me faltan unos 3 kilogramos A ver como... ¡Dios! ¡Buah! Estoy en mi físico actual Me noto mucho mejor Sobre todo desde que empecé Pero aún me falta el peso máximo en el que he estado En toda mi vida Eran unos 76, 77 Cuando iba al gimnasio y entrenaba fuerza Y ahora estoy pues en 75 Me faltan por subir unos cuantos kilos Pero me siento bien Sobre todo a nivel funcional de las piernas He mejorado un montón la movilidad Por el tema de las esquivas Y la verdad que me siento muy bien Así que os recomiendo ir a hacer boxeo Da la vida Mola muchísimo Os recomiendo probarlo al menos Y nada, seguimos Toca seguir comiendo bien No fallar a comidas Y a tope Pero bueno, ya habéis visto Que doy todos los entrenos Y creo que es algo que... Es algo importante Y lo que tengo que mantener Sobre todo para mí De que cada entreno Tengo que acabarlo así Y si paro es porque no puedo más Que no contesta el poni Yo no puedo librar de ti Baby no es tapa de mi mente Alucino con...